Ay, me odio por volver a jugar a esta porquería Ah, guapo maría Yo no sé quién fue el género que votó para ir de bicicleta ¿Ustedes quieren ser pus y quieren jugar bicicleta? Claro que sí Ah, ay, no, ají Ah, Willy, verdad, yo nunca he usado motora ya Yo apenas uso moto en este juego Y más en estos recientes días que yo no he querido usar la motora Ay, qué mierda, ah Yo estoy frío, estoy súper, súper, duper, mega frío Ay, me odio Ay, eso pasó Oh, wow, sí, nada más hay tres Y el tercero está perdísimo Oh, sí, claro, claro, porque eso pasó Claro que eso va a pasar, sí Diablo, Didi Bonk Es el nombre Ah, 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 no, acá Willy Yo ni siquiera sé No, ¿qué tú haces? Ah, yo odio la motora de este juego Cuando le gusta hacer Mira, ¿por qué tú haces Willy? Ah, ese sí le me quedó duro Lo único que voy a hacer en todo el fucking tiempo cuando esto ¿Por qué te alzas, pato? Ay, maldita sea Ay, pero es que chato, vida Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el tipo? ¿Me dejó ganar? ¿Sabes lo que hizo? O es que el tipo se le paga el control ahí mismo Y eso se perdió Ok Este, wow Bueno, el tipo por ti no, asumo que me voy a ganar Por esta razón que me jugué a PvP Me dijeron el muerto de este lobby Han entrado cuatro personas nada más Y se fueron tres Ahora mismo ¿Por qué no juegas la cruz ya, Yankee? ¿Qué pasó con la cruz, carajo? Me sentí mi propia cruz Por esta razón no juego Gracias, un evento que sí puedo divertirme Ah, hay un pussy con el gallardo Ah, wow, wow, oh, wow No, también tengo un bacánito aquí Ya lo sé El peor gallardo que he visto en mi vida He hecho más a los huestos que tus payas chocen en el puso de tu madre O sea, el camaro también se ve bien Que, ese customization también es, eh, ya, duro ¿Quién fue el de la idea de ponerle negro, verde y smoke amarillo? Ah, al fin Ahora nunca os voy a tomar nada